Ramón Ramírez, buenas tardes. Gracias, eso suena muy buenas tardes. Pues este día se conmemora un mes más de la celebración al Santo Patrono de las Causas Difíciles y en esta ocasión, a diferencia de otras, cuando en este proceso de pandemia veíamos que estaban incluso cerradas las puertas, en esta ocasión aperturaron a las 8 de la mañana para que cada hora haya acceso. Y es decir, 8 de la mañana, de 8 a 9, podían ingresar los feligreses solo a recibir la bendición del párroco. De 9 a 10, la misa, de 10 a 11, podían entrar únicamente a recibir la bendición y así subsecuentemente será su cena cada hora hasta las 8 de la noche cuando concluyan las actividades del día de hoy. Es importante destacar que todo se ha llevado en calma, aunque sí hay una cantidad importante de personas. Difícil, por supuesto, respetar el tema de la sana distancia. Sin embargo, vamos a escuchar que fue lo que nos dijeron algunos de los feligreses que hoy se han dado cita desde muy temprano. Hay mucha gente que sí se cuida. Nosotros también nos cuidamos, pero tenemos fe en Dios en que esto va a pasar pronto y vamos a salir adelante. Me ha hecho muchos milagros porque estuvo tan bien, mi casa estuvo a punto de quemarse y gracias a él, no. La verdad, gracias. Bueno, de por sí no había podido venir, pero mi mamá fue la que me inculcó la... más bien la de Bucen. Está medio pesadito, pero si el que tiene fe, pues no se le... tiene que se informarse. Está todo bien, sí. Sí, entremos, ya veas, sí, en orden y todo, no hay desorden ni nada. Es lo principal. Bueno, pues muy bien, Ramón, es importante repetir, estamos ya el fin de semana. La Ciudad de México aceptó que hay tres variables presentes de COVID. Hay cuatro en la República, alfa, beta, gama, delta. En la Ciudad de México hay alfa, beta y gama. No han detectado la delta, que es la más peligrosa todavía, pero pues yo creo que no tardamos, ¿verdad? Entonces recuerden que hay que estar en espacios ventilados, usar no uno, sino dos cubrebocas y completar el esquema de vacunación. No hemos salido todavía y San Juditas no va a poder salvarnos de esas si no usamos cubrebocas. Gracias, Ramón. Un placer, gracias. Buen día. Gracias.